A lo largo de todo el invierno, 19 cuadrillas de trabajadores limpian los montes de la provincia de Guadalajara, eliminando arbustos y plantas bajas, que son los elementos que propagan el fuego de forma más virulenta. Estos trabajos, aproximadamente, tanto el año pasado como este, son unas 2.000 hectáreas, 1.800 hectáreas, las que estamos haciendo de rendimiento con las 19 cuadrillas que están distribuidas por toda la provincia de Guadalajara. Los trabajos de invierno son fundamentales para luego el verano, porque nos ayudan a trabajar en los futuros incendios que hay, nos quitan mucho combustible y los caminos y carreteras lo que hacen es ampliar la faja de seguridad, por decirlo así también. Entonces nos facilitan también el trabajo. Se poda el estrato inferior y también se limpian los perímetros de las carreteras y los cortafuegos. Son unas fajas a los dos lados de la carretera, son fajas preventivas, se trata de broce, poda y eliminación de unos 50 metros a cada lado para prevención de posibles incendios por colillas o cosas así. Los trabajos de servicultura preventiva se realizan durante todo el año. El dinero que viene aquí a Guadalajara para realizar estos trabajos son más de 7 millones de euros, con lo cual estamos bastante conformes y contentos con que esto se realice aquí en Guadalajara y como digo, el pasar estos trabajos en esta legislatura a los 12 meses, desde los 9 que había, pues es un trabajo importante. 330 personas trabajan en la provincia de Guadalajara en la prevención y extinción de incendios. ¡Gracias!